Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos aquí en otro capítulo, episodio, vídeo de estos de hackeando videojuegos y demás. Solo que este no es exactamente hackeando, voy a incluirlo en esta sección, pero no es ningún tipo de hack. Es más bien el juego en sí, pero me gusta mucho como está y como tampoco sé dónde incluirlo, pues voy a incluirlo aquí. En sí no es un videojuego, no fue creado como un videojuego, fue creado, es un museo, que ahora os voy a explicar de qué se trata, pero es un museo que al final, bueno, tú vas dando vueltas por ahí y vas descubriendo cosas. Entonces también podría catalogarse como un videojuego. Lo que os voy a traer es el Maggioreato Museo, el Museo Maggioreato, y pertenece a este señor tan majo, Alba Majo. Y bueno, nada, quiero decir, os tenéis el canal de YouTube, se explica mejor que yo quién es. Aquí tenéis también un tímido de información, y lo veis. Es básicamente un desarrollador independiente de juegos indie. Maggioreato es como su empresa, su estudio, su marca, y bueno, ha hecho un museo sobre eso. Como esto de YouTube ya nos hace falta afuera. Ya tengo aquí iniciado, y vamos allá. Como os he dicho, es un museo, pero a la vez se trata de un juego, porque tú vas por aquí viendo cosas, y va a ser, bueno, eso va a agarrar la redunda, bueno, que vais viendo cosas, vais viendo sobre sus obras, pero cada sala tiene un secreto. Lo vais a esta de Pureya, que es uno de sus juegos indie. Y tiene un secreto que tenéis que, tenéis que hacer un minijuego dentro de la sala, y cuando lo acabáis, pues descubrís otra sala secreta dentro de ahí. Igual que Mayorat, Mayorato, sí. Mayotori. No sé por qué me cuesta tanto pronunciar este nombre. Pero bueno, es un museo, si vais pulsando sobre las cosas, os van diciendo cosas en cada cuadro. Bueno, sobre, bueno, sobre... Cada sala está dedicada al videojuego, así que tenéis detalles sobre ese videojuego. Sobre la creación, sobre los personajes, sobre anécdotas, fotos como esta, por ejemplo, de Mallorca, de... con la camiseta, los fans del juego que tiene la camiseta. Bueno, nada. Lo dicho, vais viendo cosas. Y bien, ¿por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por el principio. No hay un orden para desbloquear las cosas, por así decirlo. Solo hay un pequeño... Una pequeña cosa que tendréis que desbloquear antes, porque es una especie de mini guía, o de guía, que os va diciendo cuántas cosas os faltan. En el juego, si no me equivoco, hay nueve secretos. Aparte de eso, hay uno... O sea, cuando descubrís todo, hay una escena final muy chula. Podría contar como diez. Bueno, nada más empezar, estáis aquí. Aquí os dicen cómo os movéis. Es fácil. Con el shift, este, este botoncito de aquí, corréis. Con este saltáis, con esto os movéis. Clic derecho y la rueda, que no sé para qué sirve, pero para algo sirve. Ah, vale, sirve para cuando hay un texto... Mirad, no, por ahí. Aquí. Contaréis aquí el texto para bajar. ¿Y por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar desbloqueando esa sala que os digo, que os sirve como guía. Y para ello lo que vamos a hacer es, tenéis que coger todas las escaleras, que son cuatro, estas dos y estas dos, y hacerlas que todas sean de color negro. Es como un piano, cuando vais subiendo, van, bueno, tocando, el do, el falso, el ácido, y aparte de eso, va cambiando el color. Bien, vamos a subir todas. Muy bien. Bueno, vamos así. Ahora podríais saltar, por ejemplo, aquí no moréis ni nada de eso, no hay muerte. Pero no quiero saltar, porque eso, vais a verlo más adelante, lo que provoca. Es que vamos a bajar por aquí. Y vamos a bajar por estas también. ¿Veis? Acabas de oír un ruido y se ha desbloqueado esta sala. Esta sala lo que os indica, ¿veis ahí? Os indica el número de secretos que habéis descubierto y que os faltan. Faltan, son nueve en total, en este caso pues he hecho dos. Este es uno y otro que lo he hecho antes para probar una cosa y no he reseteado. Si dais aquí en el botón de reset una vez, os dice seguro, dais otra vez y resetea, empezáis de cero. Bien, vamos a volver a hacer esto. Vamos a volver a subir estas otra vez. Mismo de cámara. No voy a pararme en todos los cuadros que hay por aquí. Los vais viendo vosotros. Este me encanta. Recordad esta imagen, por favor recordadla. Para algo que va a pasar más adelante. Bien, hemos reseteado la sala y como hemos reseteado, hemos descubierto uno de los secretos. Dais aquí y ya veis uno. Vale, ¿cuáles son los otros? Pues ahora vamos a hacer el segundo secreto. Esto ya da igual. O sea, quiero decir, ya las podéis poner blancas, no pasa nada. El segundo secreto se trata de subir lo más alto que podáis, que en este caso es aquí. Y, bueno, podéis subir por donde he subido yo o por estas otras. Y desde aquí simplemente saltar. Y cuando saltáis, oís un golpe. ¿Y qué ha pasado? Anda. Aquí había un cuadro. Que detrás, pues hay una sala secreta. Anda. Qué cosas. Sobre un... Podéis en ella, bueno, ya os dicen. Sobre un juego de perros. Y, bueno, no hay mucho más. Esta es la sala, está aquí. Qué bonita ella. Bueno, como esta música es tranquila, quiero hablar aquí. Quiero decir que yo, pues... En este vídeo voy a traer todas las cosas que he descubierto. Puede que haya más cosas. Y según vaya trayendo videojuegos, pues traerá... Traerá más alas con más secretos. Por lo tanto, esto os ponga evolucionando. Y dentro de una temporada, pues este vídeo ya no valdrá. Pero, de momento, vale. Bien. ¿Qué segundo secreto vamos a... Vamos a descubrir. Vamos a ir a la sala de... Mayotori. Que es como el suyo más conocido. Y aquí hay varios secretos. Varios enigmas en esta sala. De hecho, tenéis tres. Pero vamos a ir a uno que es súper sencillo. Que no tenéis que hacer nada. Bueno, vais viendo los cuadros. Y hay un cuadro, que si os fijáis... Uy, perdón. La luz, eso pasa. Pero ya veréis más adelante por qué. Según lo vais viendo así... ¿No veis una cosa rara en este cuadro de aquí? Que veis aquí como una especie de gris... Bueno, sí, gris. Que es como si hubiese algo detrás. Anda. Y cuando saltáis, veis como un suelo detrás. Bueno, pues vamos para allá. Anda. Otra sala. ¿Qué cosas? Y bueno, aquí hay sobre una versión algo adulta. O bueno, para más 18 del juego. Que me ha encantado. Además de eso hay muchos chistes del juego. Me encanta este también. Alba, estás muy mal de la cabeza. Alba, estás muy mal de la cabeza. Me cae súper genial, pero estás muy mal de la cabeza. Me encantaría ver a un policía que lo parara. Con esto en el coche. Poniendo esta cara al policía. Para saber qué pensaría el policía. ¿Cuándo voy? No sé, no sé. Creo que llamaría a un exorcista, más que otra cosa. O sea, le pondría una multa. No creo que se atreviera al policía. Y llamaría a un exorcista. Bueno. Vamos a dejar esta sala de momento de lado. Y vamos a ir a por otra. Vamos a ir a por la de Purella. Bueno, ya hemos acabado una sala, ¿vale? En esa sala ya está. Ese es el secreto que hay. Según veis. Según vamos descubriendo los secretos. Esto se va modificando. Ahora ya llevamos tres de nueve. ¿Veis? El sitio de los memes. ¿Dónde está ahora? Y vamos a ir a por Purella. Purella aquí. Aquí lo veis. Si me vais viendo los cuadros. Y según vais viendo los cuadros. Veis algo muy curioso en algunos. Como en este. Que anda, se mueve la cabra. Y según habéis visto. Aquí hay una pelotita. Que acabamos de coger. Si pasáis así la mano. Bueno. En el ratón. Ves que normalmente es un círculo grande. Pero si lo acercáis a ciertos objetos. Como esto. ¿Veis que se hace una cosita pequeñita? Eso es porque es diferente. Es algo que se mueve. Y esto. Algo con lo que se interactúa. Mejor dicho. Bueno. Pues aquí hay tres cuadros. Si no me equivoco. Era este. Este. Ahora os digo cuántos son. No. Cuatro. Este también. Este nada. Y el de aquí. Bueno. Vamos a coger los que creer. Vale. Os explico un par de cosas. Sobre esta sala. Según habéis visto. Tenéis esas cosas. No hace falta que lo hagáis de todos los cuadros. Con que lo hagáis de uno. Ya se abre. Tenéis que pasar. Creo que eran cuatro veces. Tres o cuatro veces por el coso. ¿Cómo lo hacéis? El objeto se mueve según os movéis vosotros. Vais a la izquierda. Se mueve a la izquierda. A la derecha. A la derecha. Pero según veis. Cuando salís del encuadre. Por así decirlo. Cuando os pasáis ya de aquí. El objeto ya no se mueve. El objeto se queda quieto. Cuando saltáis. Quiero decir. Vosotros saltáis y os movéis. Y el objeto no se mueve. Entonces al otro costado os movéis. Y como a partir de aquí ya no podéis moveros. Saltáis a la izquierda. Y ya os podéis mover más. Saltáis a la izquierda. Ya os podéis mover más. Saltáis a la izquierda. Ya os podéis mover más. Lo mismo para adelante y para atrás. Moveis para allá. Saltáis para atrás. Moveis para adelante. Saltáis para atrás. Y así vais haciéndolo. Pues hasta que veáis con los objetos. Esto funciona en todos. En este por ejemplo que no está hecho. Funciona también. ¿Veis? Os acercáis. Y el objeto va bajando. Pues nada. Ya no podéis ir más adelante. Quedáis aquí. Saltáis para atrás. Y ya podéis ir más adelante. Lo mismo con el de la cabra. Que ya lo habíamos hecho sin querer. Y el del avión. Moveis hacia aquí. Saltáis. ¿Veis? Así. Vale. Este va hacia atrás. Y ya está. Cuando los cogéis todos. O cuando repetís el mismo. No. Está hacia aquí. Vale. Y hacia aquí. ¿Veis? Cuando dais contra el objeto. Aunque no esté. El objeto sigue como ahí. Por así decirlo. Y veis que hace esas. Ese foco de luces. No sé cómo decirlo. ¿Veis? Pues eso es que sigue tratando. Cuando el objeto. Aunque ya no esté. Y si lleváis el ratón. Como os he dicho. ¿Veis? Aquí es donde estaría el objeto. Pues bueno. Fue interactuar. Cuatro veces. Así con él. Pues nada. Desbloqueamos otra sala. Y hay esto. Una sala. Y solo hay una imagen. Purella. El bote de Purella. Aquí. Bueno. Os dicen. Os cuenta algo. Sobre el juego. Sobre la historia. No la historia del juego. Sino de su creación. Mejor de dicho. No me voy a parar. En estas cosas. Porque si no. Esto es eterno. También me encanta esto. Con los diferentes. Los diferentes formatos. Del nombre. Pero vamos a seguir. Bueno. Ya hemos hecho dos alas. Si volvéis aquí. Ya veis que ya tenemos. Cuatro de nueve. Pues por abajo. Por aquí. Así ya no hay más. Vamos a subir arriba. Arriba hay alas también. Vamos a ir para arriba. Y vamos a estas alas de aquí. Uy. Esto es mi ascensor. Pues el ascensor no. Primero quiero ir a la sala. Bien. Bien. La siguiente. Golfing over it. With Alba Mayo. Aquí en los cuadros. Hay una pelotita. Si la podéis ver. Esa pelotita de ahí. Lo que esa pelotita va a hacer. En cuanto le deis. Solo esa. Vale. Creo que era esta. Vale. No. Es del otro lado. Pero es esa pelotita. Vale. Vais saltando de cuadro en cuadro. Como veis son negras. Pues esta pelotita. Es blanca. La pelotita de golf. Vais saltando de cuadro en cuadro. Y tenéis que darla. Perseguirla. Y cuando acabáis de perseguirla. Pues desbloquea la sala. Poink. Ha venido aquí. Como veis es fácil de seguir. Soltenéis y moveros un poco rápido con la cámara. Ha saltado de este otro lado. Y aquí lleva el agujero. Y ya está. Otra sala descubierta. Y lo mismo que antes. Os dice más cosas. Sobre el juego. Aquí ya no hay más interacciones. O por lo menos yo no he descubierto más interacciones. Y nada. Vamos a seguir. Luego. ¿Qué salas más tenemos? Permitidme que tengo aquí una guía. Mayotori ya la hemos hecho. Muy bien. Purella la hemos hecho. Golfin la hemos hecho. Zipet. Sí. La de Zipet. Mira. La de Zipet está muy bien. No recuerdo dónde está la de Zipet ahora mismo. Permitidme buscarla. Permitidme buscarla. Vale. Aquí estamos. Vale. Y abajo creo que no está. Creo que no estaba abajo la de Zipet. No. No está abajo la de Zipet. En esta sala no he descubierto ningún secreto propio de la sala. Así que no sé si tiene alguno. O solo está ahí por... Bueno, aparte cuenta una historia. Está ahí por algo que pasa después. Muy bien. Es esto una sala más. Y no sé dónde narices está. ¿Puede ser esta? Que nos la hayamos saltado. Sí, nos la hemos saltado. Zipet. Perfecto. Esta tardé muchísimo en verlo. Porque como veis... Bueno, si lo veis por aquí podéis observar que esto es pequeño y podéis saltar encima. Y decís... Bueno, ahí tiene que estar el truco. Saltáis encima. Y bueno, pero de aquí ¿qué hacemos? Veis aquí estas imágenes. Pensáis. Decís... Bueno, igual es esto. Tenemos aquí los cuatro personajes del juego. Pero no, el truco está mucho más para allá. También pensé que este cofre tenía algo que ver. Y bueno, interactuó con todo. Con los cuadros aquí. Ah, dije símbolo del triángulo. No sé. Probé muchas cosas. Pero es más fácil que eso. Al igual que podéis saltar encima de este pilar. Podéis saltar encima de todos los pilares. Como observáis. Miráis por aquí. Donde está mi ratón. ¿Veis? Que el pilar acaba aquí. O sea, podéis saltar encima. Cuesta hacerlo. Porque... A la hora de saltar. Poco más y os vais. Entonces, bueno. Ahora vais encima de este otro. Y luego encima del otro. Vale. Ahí. Y ahora aquí. Aquí es donde está la cosa. Cuando llegáis aquí. Vais a ver. ¡Ay! Que nos caemos. Pues esto es la sala. Y cuando miráis de abajo. Veáis como está hecho. Esto es un tubo. Y esto está pues hasta abajo. Y esta es la sala. La sala tan chachipiruli. ¿Veis por aquí una salida? Es muy gracioso. Y me gusta mucho porque podéis salir. Pero no podéis entrar por aquí. O sea, que si queréis venir a esta sala. Lo que tenéis que hacer es hacerlo otra vez. Mira, según salís. ¡Hala! No podéis. Se ha cerrado la puerta. Muy bien. Ya hemos hecho golfin. Hemos hecho shippet. Hemos hecho pureya. Hemos hecho majotori. Y esas son las salas. Pero todavía faltan secretos. Bueno, hemos descubierto el secreto de las escaleras. Y el secreto de esta sala de aquí. Pero como veis. Tan solo llevamos 6 de 9. Quedan 3 secretos. Bien. Vamos a hacer uno de los secretos. Que es hacia majotori. Y cuando llegáis aquí. Seguís. Seguís hacia adelante. Vamos a bajar. Y llegáis a esta sala que había dicho. Que yo aquí no encontré ningún secreto. Pero si observáis al final. Veis ese ascensor. Y veis que hacia abajo parpadea la flecha. Es como curioso, ¿no? Es como... Si el otro no nos dejó bajar. Esa, ¿aquí habrá algo? Pues le damos. Y efectivamente. Baja. Y llegamos. Es como esto. No hay nada, ¿no? Intentas caminar hacia ella. Y ostras. Sí que hay algo. Todo muy tétrico. Muy oscuro. Wow. Un ritual. Subéis encima. Miráis arriba. Y algo ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, veis aquí tres figuras. Lo que hay que hacer es buscar estas tres figuras. Y traerlas aquí. ¿Y qué es lo que acaba de pasar? Pues es como que... Vais a hacer un ritual. Y ahora está como todo muy... Maldito. Muy... No sé. Muy de película de terror. Y una de las cosas que siempre pasa en las películas de terror. Por algún motivo. Es que os quedáis sin luz. Pues... Ya lo veréis. Pero antes de hacer más spoilers. Recordaréis que había tres cosas. Una mariposa. Un muñeco sin cabeza. Y una especie de bebé. Lo primero que vamos a coger. O lo que yo primero cojo. Es la mariposa. La mariposa estaba por aquí. En uno de estos. Aquí. ¿Veis que tiene tres cositas? Pues es esta. Podéis pensar que es esta. Pero nada más que la le dais al cuadro. Ya os la coge. He tardado en encontrarla. He dado vueltas por ahí. Buscando la mariposa. Pensé que era el logo. Pero no. O sea. Es el logo. Pero no es el logo. Bien. Ya hemos puesto una. ¿Cuántos símbolos? Se ha ido la luz. Vaya. Pues vamos. Para allá. Para arriba. Y ahora ya se ha quitado la música. Ahora es como todo como siniestro. ¿Veis? Hay una figura. Algo que... Algo que nos manda a callar. No susurra para hablar bajito. Vale. Vamos a seguir. No os preocupéis. O sea. Es solo un ambiente así de terror. Pero no va a pasar nada. No es un juego de terror. De supervivencia. Pero está muy bien. Está muy chulo. Ves poner una figura corriendo. Como... Ah. Hay también cosas muy chulas. Como... Cambia el ambiente. ¿Vale? O sea. Cambia los cuadros. Es como... Alba te está observando. Te está persiguiendo. Aquí te ve. Cuando te acercas a ciertos cuadros. De manera así un poco aleatoria. Bueno, aleatoria no es. Porque esto lleva una programación. Pero... No he encontrado un patrón. Así que para mí es aleatorio. Cuando os acercáis a ciertos cuadros. ¿Veis? Cambia. Y pone su cara. Mirándose. Súper... Súper tenebroso. Bien. Vamos a seguir. Vamos a coger lo siguiente. Era un bebé. Una especie de bebé. Y estaba en esta sala. Alba. Qué susto me das. Por Dios. Aquí. Vamos a cogerlo. Y... Vamos. Era por esta hacia abajo. Cruzamos la sala. Vamos al otro. Y ya está. Por aquí. Vamos por aquí. Y... Pues nada. Vamos a ir a poner esto. El llanto del pequeñejo. Ahora ya ha vuelto un poquitín de luz de aquí. Y nos falta uno. Nos falta este muñeco sin cabeza. Como veis ha vuelto la luz del ambiente. Por aquí ya hay luz. Que antes no la había. Según vais recuperando las cosas. Vais como... Recuperando un poco de la tranquilidad que había antes. Y habéis visto esa cosa verde. Habéis oído un ruido. Pues vamos a ver si conseguimos verlo. Mira. ¿Recordáis que os había hecho que recordarais una imagen? Pues es esa. Es un espíritu de Alba. Que nos persigue. Bueno. No nos persigue. Él da vueltas por ahí. Bien. Vamos a ir más arriba. Necesitamos ir a la de golfing. Alba. Mira. Por aquí está. No hace nada. Vale. Solo está ahí el espíritu. Y ya está. Podéis perseguirlo si queréis. Pero no se hace nada. El mullerco sin cabeza es este. Vamos a cogerlo. Quiero que salte. Este. Este es el que saltaba. También tiene estos efectos. A veces pasan. Como que... Os va a pasar algo. Pero no os va a pasar nada. El sostén aquí del ascensor. Bien. Vamos a seguir. Había ahí una figura. Que ahora vais a ver las... Recordáis estas alas. Cuatro paredes. En el techo del suelo. Y ahora cuando pongáis esto. Pues... Se enciende el último bar. No podéis escapar. Vale. Y... Ya está. Por aquí estaba la salida. Salida y entrada. Pero ya no podéis escapar. El fin. Bien. El final. Pero... No os preocupéis porque no se olvidan. Vale. Todavía quedan... Cositas. Lo malo es que de estas alas no se puede salir. Y bueno. Solo de Wanderfly. Siga la mariposa. Vale. Lo que estaba comentando. De esas alas no he conseguido salir. No sé si se puede salir. Y la única manera que he conseguido de seguir es cerráis y volvéis a abrir. No os preocupéis porque lo que habéis hecho os lo guarda, ¿vale? O sea, todo lo que habéis hecho lo guarda. Así que nada. Seguimos. Y nos ponen otra vez desde el principio. Eso sí. Las alas como está el suelo, por ejemplo. O la sala de los logros. Están bloqueadas. O sea, no aparece. Tienes que volver a hacer todo esto. De las escaleras. Para desbloquearlas otra vez. Bueno, al igual que todas. Todas las alas ahora mismo están como de cero. Pero la única que nos interesa. Es la de los logros. Así que no vamos a perder el tiempo con las otras. Listo. Y como podéis observar. Llevamos 8 de 9. O sea, están todos ahí. Nos falta uno final. El último. También tiene que ver. Está en esta sala la pista. De Mayotori. Más aquí. ¿Recordáis que parpadeaba aquí la luz? Hace estas cosas. Pues cuando parpadea. Si miráis a vuestro alrededor. Y si miráis arriba en el techo. Veréis unas flechas. Estas flechas os dan un orden. Que os dicen. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Es que estoy escribiéndolo. Y el bolino va. Hacia arriba. ¿No? A ver. Hacia abajo. O sea. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Y hacia abajo. Que todo sea que me equivoque. Pues. ¿Por qué sé que es hacia arriba y hacia abajo? Porque entráis por aquí. Según entraréis vais rectos. Y esta es la orientación. ¿Vale? O sea. Hacia arriba es hacia aquí. Y hacia abajo hacia aquí. Muy bien. Vamos a seguir. Y vamos aquí. Y lo que tenemos que hacer es. En esto. Meter este código. Entonces. Hacia arriba. Hacia abajo. Ahora estaríamos. Donde estábamos. Hacia abajo otra vez. Y si no es así. Es. Darle la vuelta. Tampoco. Y hacia arriba. Y nos faltaría uno. Que es hacia abajo. Pero creo que no era este. ¿No? O sí. Algo no me concuerda. Un segundito. No. Me falta algo del código. Había apuntado por aquí el código. En algún lado. Y ahora no lo tengo. Vamos a volver a mirarlo. O a lo mejor no era este el ascensor. Es que no me acuerdo. Sí. Hacia arriba. Ah no. Vale. Son tres hacia. ¿Veis? Me había equivocado en lo último. ¿Dónde estaba? Codeguito. Aquí. Vale. ¿Veis? Son tres flechas hacia aquí. O sea. Me había equivocado. Es. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Eso era. Iba bien de ascensor. Pero me había equivocado en una flecha. Te hubo apuntado aquí el código arriba. No sé por qué lo volví a copiar. Cosas. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Y ahora tres hacia arriba. Uno hacia arriba. Dos hacia arriba. Y aunque parezca que no. Dais una tercera hacia arriba. Y aquí. Descubríis una sala secreta. Con internita. Y este sobre otro videojuego. Creo. Si. No me equivoco. No sé si es el que está haciendo. O. Uno que ya estaba hecho. No lo sé. No le sigo mucho. O sea. Si le sigo. Si sigo sus trabajos. Pero que no estoy muy al día de. 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 De sus planes de futuro. Por así decirlo. Y bueno. Nada. Veis cosas por aquí. Veis esto. Es una especie de laberinto. Pero al final. Conduce al mismo sitio. Así que da igual por donde vais. Que os conduce aquí. Aquí como veis. Tenéis un panel. Y tenéis cuatro botoncitos. Y decís vosotros. ¿Y dónde saco yo este código? Pues yo he pensado. Que esto. Sería la pista. Es lo que pensé. Digo bueno. Aquí habrá algún tipo de juego. Algo mental. Que tendré que pensar. Hay dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete números. No puedo meter. Puedo meter cuatro. Será la fusión de ellos. De alguna manera. O algo. Pero que va. Es mucho más sencillo que todo eso. No sé si en esta sala. Hay algún secreto. Aparte del que vamos a descubrir. Yo no he encontrado nada. Bien. Lo que tenemos que hacer. Es volver. A bajar. Entonces volvemos al ascensor. Y bajamos a la entrada. Donde teníamos. Eso que os decía. Los logros. Que eran dos. Mayotori. Y ya estamos aquí. Bueno. Esto va a seguir parpadeando. Bien. ¿Y de dónde es ese código? Pues cuando habéis descubierto los nueve. Os trae este código. Veis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Copiáis este código de algún lado. Porque no es el mismo para todos. El código varía. Tenerlo en claro. Tres. Seis. Seis. Tres. Y ahora vamos otra vez a la sala. Poink. Nada. Ahora ya podéis. No sé. Tenéis que volver a meter el código en las flechitas. O creo que ya podéis ir directamente. Vamos a comprobarlo. No me acuerdo. Hace unas semanas que hice todo esto. Y no me acuerdo. Sí, vale. Una vez desbloqueada ya podéis ir directamente. Bueno. Lo he dicho. Da igual por el camino que vayáis. Os conduce al mismo lado. Vamos hacia... ¿Dónde estás? Hacia aquí. Hacia aquí. Y en nuestro caso era tres. Uno. Dos. Tres. Seis. Cinco. Seis. 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 Y tres. Tiembla todo. Otra maldición. Paso. No lo puedo. Ni por asombro es una maldición. Es una isla paradisiaca. Aquí podéis correr pero ya no podéis saltar. Vale. Intentáis saltar. Y es como que no podéis. Como que tenéis algo encima que no os deja. Y nada. Vais por aquí viendo a los isleños e isleñas. Si os queréis meter en el agua no podéis saltar pero sí que podéis escalar ciertas cositas como el monte. Bueno ciertas no. Solo podéis escalar el monte. Ahí si intentáis subir por aquí y no podéis. Pero si vais por este monte sé que podéis. Pues nada. Subéis por aquí. Veis las vistas. Y de aquí no podéis volver para atrás. ¿Vale? O sea no tenéis una puerta para salir. Pero. O al menos yo no la he encontrado. Pero si venís aquí. Y decís. Bueno. ¿Qué va a pasar si nos tiramos en el volcán? Vamos a probar. Vaya. Sube la lava. Que sube, que sube. Pues nada. Acabamos de provocar una erupción volcánica. Y por lo tanto la lava. Pues va a quemar a todo el mundo. Va a quemar al sol y va a quemar todo. Una isla tan bonita. Y demás. Pues se va a convertir en este caos. Lo que me encanta es que sigue la musiquita esta negra. De que como que estás haciendo algo bueno. Quemando todo el mundo. Y los retos de la gente me encanta. Bueno. Podéis caminar por encima de la lava. Por ejemplo. Ojo por lo que os quemáis. Seguid subiendo de la lava. Si no subo de la lava. Seguid por encima. Seguid sin poder saltar. Pero es que os he quedado aquí. De la pesadilla. ¡B 내� vaccinated. Solo por lo que os he quedado aquí. ¡No! ¡No! Arranaz! Y bueno, ya está. Eso ha sido todo. Volvéis otra vez aquí. Y aquí es donde he empezado al principio. Bueno, volvéis aquí otra vez. Hacéis las escaleras. Las dichosas escaleras. Por cierto, todo lo que habéis hecho hasta ahora, pues claramente está oculto. Quiero decir, tenéis que volver a descubrir las salas. Pero bueno, ya sabéis cómo hacerlo. Bueno, es súper sencillo. Vamos a hacer la de la escalera. Y bueno, vais aquí y veis que os sigue dando el mismo código. Por si queréis volver otra vez a hacer esa sala. Y aquí es al botón de Reset. Si le dais una vez, os pregunta Reset, seguro. Y le dais otra vez y ya está, Reset. Bueno, esto ha sido todo. No hay mucho más que explicar. Hay cosas que yo no he descubierto. Me encanta esto porque es como una foto de esto mismo que te dice ya detrás. Te hacemos poner de que hay una sala. Eso es lo que está diciendo. Hay cosas que no he descubierto. Que hay por aquí. Me ha pasado una cosa. Que Alba, si mira este vídeo, pues sabrá el porqué. Y si me la quiera decir. Y yo estaré encantado de escucharla. De que algo... Es como que me ha golpeado. Estaba por aquí. No recuerdo lo que estaba haciendo. Pero es como que algo me ha golpeado. Y me he desmayado. O sea, la pantalla se ha puesto en negro. Y me he despertado en la sala de golfing. En la de golf. No sé, me pareció muy curioso. Solo he pasado una vez. Y no supe cómo hacer para que me volviera a pasar. A lo mejor siguiendo unos patrones. De momento o algo. No sé. Pues opiniones sobre esto. Vamos a dar unas pequeñas opiniones. Está muy chulo lo de pizza con piña. Esto último. Pero cuando acaba. Molaría que no fuera tan bestia el cambio. Quiero decir, estás viendo eso. Con la canción de repente. Te han cambiado aquí. Sino que bajara el volumen. Es una especie de transición. Es una opinión propia. ¿Vale? No. Y luego también. Me resulta un poquitín molesto. Personalmente. Tampoco es gran molestia. Pero bueno. Es una pequeña. De. Cuando estás. Cuando haces el ritual ese. Que apareces en la sala del cubo. Con las cosas bailando. Que te dicen. Seguir a la mariposa. De que no puedas salir de ahí. Personalmente no he conseguido salir de ahí. He dado muchas vueltas. He toqueteado todo. He estado ahí. Horas. Cuando digo horas. Horas. Tengo unas tres horas de reloj. De estar ahí. De eso. Pensando. Y mirando. Y analizando. Y no conseguí. No conseguí salir. No sé. Si se puede salir o no. O simplemente cerrando el juego. Y ya está. Por lo demás. Pues nada. No tengo. Ningún problema. Con el juego. Bueno. Esto no es un juego. Es un museo interactivo. Y está súper chulo. De verdad. Hay cosas. Hay datos. Súper chulos. Imágenes. Las imágenes están súper chulas. Bueno. Iván Gregorio. Compositor de Golfing Over. Y Tui. Salva Mayo. O sea. Hacen la música. Enseñando a Alva Mayo. Pues a tocar el violín. Iván Alva y Kobe. En Valencia. Bueno. Pues que vivan felices. Bueno. Que hayan vivido felices en Valencia. Por un año. Oye. ¿Qué está diciendo yo? Eso. Que hay cosas. No solo sobre los videojuegos. Sino sobre el propio Alva. Que está muy chulo. Hay algunas que nada. Está ahí. Porque sí. Sobre sus procesos. Su época. Su... Las tarjetas aquí. De visita. Eh... Me encanta. Me encanta. Es como que te mira fijamente. Te mueves. Y es como el cuadro de la Mona Lisa. Que te persigue con los ojos. Pero bueno. No nos vamos a enrollar mucho. Porque ya dura demasiado este video. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Para desbloquear todas las alas. Si las podéis disfrutar. Y opinión es nada. Eso. Que... El cambio ese. Que tendría que haber una pequeña transición. Eh... También me resulta un poquito incómodo. El hecho de que... Cuando pasa por ejemplo. Que cierras el juego. Y lo vuelves a abrir. Cuando te quedas bloqueado ahí. En esa sala de... En la sala que te quedas bloqueado. Cuando estás dentro de un cubo. Después de acabar el ritual. Que tienes que cerrar. Pues cuando cierras eso. O cuando acabas. De pizar con piña. Pues vuelves aquí otra vez. Y... No sé. Aunque tengas por así decir. Las cosas hechas. Porque ya has hecho los logros. Tienes que volver a hacerlas otra vez. Que no son gran cosa. Pero bueno. Está chulo. Pero a la vez también puede ser un poquito incordio. Si quieres. No sé. Nada. No digo nada más. Porque ya no sé ni lo que estoy diciendo. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Que os haya ayudado. Si estáis bloqueados en algún sitio. Si no habéis jugado ningún juego de Alba Mayo. Jugadlo. Son muy entretenidos. Son muy chulos. Los hace muy bien. Le dedica a pasión. Y oye. Tenéis abajo el canal suyo de YouTube. No pongo para redes sociales. Vais a YouTube. Y veis sus otras redes sociales. Y nada. Me despido ya. Y espero que lo hayáis disfrutado. Y hasta la próxima. Por cierto Alba. Si veis el vídeo. Coméntame que te ha parecido. Hasta la próxima.